¿Cómo se puede representar la ciudadanía de un líder? Bueno, la verdad es que justamente en este tema yo creo que hay que hacer un poquito de historia. Lo decíamos hace un rato, yo creo que hoy día la visión que la ciudadanía espera de un líder es que sea capaz de representarlo en toda su magnitud. Y cuando hablamos de líderes políticos entendemos que debe haber ahí una línea de acción que sea directamente proporcional a las necesidades que hoy día tiene la ciudadanía y que espera ser resuelta a través de quienes son sus representantes, que deben dar la prueba de confianza, de transparencia, de efectividad, pero que además deben tener la posibilidad de sintonizar sus demandas. Yo creo que en ese elemento radica justamente la cuestión política. ¿Cómo hacemos en estos tiempos en donde nuestra Latinoamérica tiene muchos problemas ya resueltos? Tenemos una extrema pobreza que ha disminuido sin perjuicio, que es un desafío futuro. Pero por otro lado tenemos una institucionalidad yo diría quebrantada, quebrantada por esta exigencia que hoy día la ciudadanía nos impone, no solo desde el aspecto de la solución de los problemas, sino que también en la forma de hacer política y cómo ello debe ser el reflejo de un ciudadano correcto. Digo esto porque cuando nosotros queremos representar debemos entender que esta sintonía debe dar respuesta justamente a las necesidades, pero además debe significar que ese ciudadano transparente o dilucide cuáles van a ser sus necesidades y cuáles van a ser las fórmulas que este líder va a tomar en cuenta al momento de definir. Y en ese sentido no es menor lo que hoy día las sociedades nos plantean. Yo creo que hemos avanzado el primer paso, decía que teníamos unas necesidades ya básicas mayoritariamente cubiertas, pero hay una brecha todavía que es más relevante y que no está resuelta y que dice relación en cómo hacemos que la segregación, la discriminación, la no inclusión, la desigualdad sea un tema que hoy día sea referente de acción, de estrategias conjuntas, pero además que se vea a distancia corta una solución. Impacta profundamente la desigualdad, digo esto, porque no solo cruza en lo salarial o en lo económico, no se trata de saber qué porcentaje interno o bruto hay más alto en uno u otro país, tiene que ver en esa desigualdad profunda de los derechos. Cuando hacemos la distinción de que si las mujeres tienen o no derecho a definir si seguir o no con un embarazo, por ejemplo, o si es que el trabajador tiene o no el derecho a sindicalizarse, si el joven tiene la oportunidad para participar en todos los estamentos de la sociedad, incluidos los partidos políticos y la toma de decisiones a través de la Cámara de Diputados, del Senado o del Ejecutivo, y ahí está el clic porque uno piensa y dice, reflejamos eso, nuestro quehacer político habla de esa inclusión, habla del tema de los pueblos originarios, cuando en América Latina existen 45 millones de indígenas, por ejemplo, entonces esa sintonía nos impone un desafío que no es menor, que hace hacer a los líderes, más que hacer, empoderarse de un trabajo que es más profundo, que es más amplio, que debe, por supuesto, proyectar una solución, una inclusión, una sintonía a esos temas para generar hoy día un propósito mayor, y es que tengamos sociedades más justas, más igualitarias, pero eso no es una tarea fácil. Chile es una sociedad que, en derecho social y particularmente la mujer, ha tenido un desarrollo muy lento. Desde los 90 hacia adelante, recién teníamos una ley de divorcio, por ejemplo, desde el año 2004, reciente, 10 años, 12 años atrás. Hoy día, es decir, esta semana se discute en el Senado la aprobación de la ley que busca despenalizar el aborto, por ejemplo, que una mujer pueda decidir en tres casos muy precisos, como es el caso de la inviabilidad del feto, en el caso del riesgo eminente de la vida de la madre, y en el caso de la violación, si toma la decisión o no, y si la toma, que esto no sea penalizado, como ocurre hoy día. Que tengamos la posibilidad de decidir si podemos tener a nuestro hijo en un colegio que sea católico o no, sin imponer normas religiosas. Es decir, tenemos una sociedad que no avanza en ese sentido. ¿Qué decir en el plano político? Yo soy parlamentaria de un parlamento, una Cámara de Diputados, que tiene 120 integrantes, de los cuales solo somos 19 las mujeres. Es decir, representamos 15.000 y algo por ciento del parlamento en su conjunto. Una cifra que es inferior a cualquier país de la región. Sin considerar, además, que tenemos una mujer por segunda vez Presidenta de la República. Por tanto, hay ahí una brecha de desigualdad en la participación política, por supuesto en los derechos civiles, y también en lo económico. Hoy día la brecha salarial de una mujer en igual cargo y en igual trabajo es 30% inferior a la del hombre. Por tanto, también hay un desafío muy grande y que en mi calidad de diputada también creo que lo hemos abordado. Hoy día tenemos la posibilidad de tener en la próxima elección parlamentaria, que va a ser el próximo año, una ley de cuotas que garantice que no haya ningún género sobre representado, es decir, que no haya más de un 60% ni menos de un 40%, es decir, una cuota mínima, de candidaturas mujeres impuestas a cada partido político. ¿Es un avance? Por supuesto que sí. La verdad que a las mujeres no ha costado muchísimo tomar posicionamiento, tomar decisiones a nivel político, pero este avance en algo logra estrechar un poco la brecha, pero sin duda que el desafío es mucho mayor y creemos muy relevante que en una sociedad que se diga madura, democrática, la representatividad tanto de hombres y mujeres en un parlamento donde se toman las decisiones más importantes del país deben estar por lo menos equiparadas en un porcentaje mucho más amplio que lo que hoy día significa este 15% que es grosero y es brutal. Gracias a ustedes y quiero, por supuesto, agradecer enormemente a Enrique García, a todo este equipo humano que hace posible la inclusión también en estos foros internacionales. Sin duda que participar como joven hace algunos años, hoy día como diputada, hace que la labor hoy día tenga un sentido, que uno sea capaz de verse igual a igual en un foro con economistas, a lo mejor grandes líderes, y que en definitiva discutamos en conjunto este proceso integrador que nos impone a Latinoamericanas hacer las cosas mejor y por supuesto trabajar fuertemente en un pacto social por la igualdad y en eso CAF yo creo que tiene mucho que decir, así que agradezco a ustedes y por supuesto a todos los que han hecho posible este gran evento. Muchas gracias. 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 Gracias.